Hace del año 95 que estamos bregando por la protección del ambiente y la buena disposición de residuos sólidos urbanos principalmente. Nuestro trabajo fue en estos últimos tiempos, fue abocado en las zonas turísticas específicamente, hemos estado trabajando en la región del Cerro Colorado, posterior a esto estuvimos trabajando y relevando la situación del Valle de Punilla, como así también del sector de Calamuchita. El sur de las sierras es una actividad que hemos comenzado a trabajar en este momento para relevar exactamente cuál es la situación y un poco la idea es de poder estar aunando esfuerzos para poder ver si se puede abordar algún tipo de solución a la problemática. Justamente, ¿cuál es el diagnóstico parcial que se realiza? ¿Cuál es el estado actual de tratamiento de residuos en las sierras del sur? Es uno de los puntos complejos que tiene la provincia, si bien en toda la provincia hay lugares que no son tan complejos, tampoco se está haciendo mucho con respecto al tema de residuos, pero la problemática de las zonas turísticas y zonas de sierra es la característica que tienen los terrenos, que no se pueden estar utilizando para la disposición de residuos, porque son normalmente nacientes de agua subterránea o agua superficial que va a llevar agua a algún lado, por otro lado la característica del suelo, que no se permite estar haciendo demasiadas perforaciones, ya que la característica es rocosa, y la estacionalidad. Estas localidades tienden a tener hasta veces 10, 15 veces la población en las épocas turísticas, en las épocas de verano, en las épocas en donde salimos de vacaciones, y normalmente, aparentemente el turista puede llegar a ser muy bueno en su casa, pero cuando sale a un lugar turístico, lamentablemente, el respeto por el sector, por el lugar donde está y por el ambiente es muy poco. Por lo tanto, las localidades tienen por qué verse desbordadas, sobre todo en estas épocas de grandes llegadas de turistas.